Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Baby, yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Eres tan sexy, girl, no lo puedo creer Que todo el mundo sepa que tú eres mi mujer Ella es elegante y sencilla, caliente como Barranquilla Parece sacada del cine, como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran, que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy como soy a las series de Netflix Pásame un GPS o dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Ella es tan bella, tal como lo imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Jack Vargas Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Eres tan sexy, girl, no lo puedo creer Que todo el mundo sepa que tú eres mi mujer Ella es elegante y sencilla, caliente como Barranquilla Parece sacada del cine, como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran, que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy, como soy a las series de Netflix Pásame un GPS O dentro de su mirada yo me voy a perder Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Baby, yo paso a buscarte, espérame afuera pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, yeah Imaginé, ella es tan bella tal como lo imaginé Como lo imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Jack Vargas ¡Suscríbete! 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 Te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo también te adoré No te quiero ver Yo también te adoré Y no te quiero ver Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dices Tú puedes negarlo Pero sabes que es verdad Él no te lo hace Con estabilidad Él te hace perder La estabilidad Es por eso que tú siempre me vuelves a llamar Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex ¿Qué pasó? ¿Borraste cassette o te falló la memoria? Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona Que no te queda bien Desde que te fuiste yo ya estoy bien El celu tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Yeah Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como loco Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? Tu contestado responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir, morir, morir No me abriste la noche, te fuiste con el viento Bajo la luna, me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? ¿Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme? Ay, dime ¿qué demonios me has hecho? ¿Que no te saco del pecho? ¿Es magia sospecho? Solo estoy satisfecho si te veo Por faena calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La noche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y yo te adoré Y yo te odio Y yo te amé Y yo te amé Hasta el fin No te quiero ver No te quiero ver Oh no no Oh no Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía con esa mentira Que a tus amigos le dices Tú puedes dejarlo, pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad Es por eso que tú siempre me vuelves a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así, nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex ¿Qué pasó? ¿Borraste cassette o te falló la memoria? Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona Que no te queda bien, desde que te fuiste yo ya estoy bien El celu tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así, en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, para asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró con su carita de inocente y ella me enamoró Es una diabla bien vestida y ella me enamoró Hace todo lo que pido y ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, para asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya no duermo solo Es un demonio hecho mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Lléveme un dispensario En su teatro fue un juguete imposible no escoger Intentarlo, ella se pasa tentando Y se aprovecha de su carita Le dice que yo soy su parita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella first class voló Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tú es que uno les da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pido Ella me enamoró Me enamoró Y es que con esa carita de ángel me matas Siempre juegas con mi corazón Me ha condenado a vivir un infierno en su cama Y me ha convertido en pecador Soy adicto a su piel, a sus labios, a su espalda Me sonríe mientras le hago el amor Hace tiempo que yo ya caí en su trampa Pero Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' asfixiarte a los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos Pero en nombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas Y te me vas Como goja Que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave que aprende su viaje Sin rumbo y no sabe Y te me vas Y te me vas Como barco que sabe a buscar nuevos mares Y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí arte amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Como goja Que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia Que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como ave que aprende su viaje Que sin rumbo y no sabe Y te me vas Y te me vas Como barco que sabe a buscar nuevos mares Y te me vas Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad 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 Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Yo paso a buscarte Y espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura La temperatura Está pa' calentarte Yeah Baby Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Yeah Eres tan sexy girl No lo puedo creer Que todo el mundo sepa Que tu eres mi mujer Ella es elegante y sencilla Caliente como Barranquilla Parece sacada del cine Como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran Que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy Como soy a las series de Netflix Pásame un GPS O dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Yeah Baby yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura La temperatura Está pa' calentarte Yeah Y yo también Era tal como lo imaginé Como lo imaginé Y yo también Es mi baby Solo yo la puedo tener Jack Vargas Jack Vargas Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Yeah Baby yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Yeah Eres tan sexy girl No lo puedo creer Que todo el mundo sepa Que tu eres mi mujer Ella es elegante y sencilla Caliente como Barranquilla Parece sacada del cine Como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran Que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy Como soy a las series de Netflix Pásame un GPS O dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Yo paso a buscarte Y espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Yeah Baby yo paso a buscarte Y espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Pa' mojarte La temperatura Está pa' calentarte Ella es tan bella tal como lo imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Jack Vargas Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti, pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrados de mano, eh El tarea que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Si no tú me escribes, yo te busco en el amor Un diablo, un beso de mojí Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Cuando estés en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estés en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, más y no llamarte Y traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, más y no llamarte Y traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ay, 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 ay Y eres tan bella que como la imaginé Ay, 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 yay Es mi baby, solo yo me puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado con algún hechizo raro Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay dime que demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es magia sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Por faena calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y yo te amé No te adoré Y no te quiero ver Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dices Tú puedes negarlo Pero sabes que es verdad Él no te lo hace Con estabilidad Él te hace perder La estabilidad Es por eso que tú siempre Me vuelves a llamar Ayer me llamó mi ex Y me dijo Que el novio que tiene Ahora es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así Y en eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Con sex Y me dijo Que el novio que tiene Ahora es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así Y en eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Con sex ¿Qué pasó? ¿Borraste cassette? ¿O te falló la memoria? Ve y déjale Ese papel De víctima a otra persona Que no te queda bien Desde que te fuiste Yo ya estoy bien El celu tenía en el pantalón Cuando la llamada Se disparó Yeah, 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 yeah Y ahora me llama Pa' que yo le dé Yeah, yeah, yeah Quiere volver A ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama Pa' que yo le dé Yeah, yeah, yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo Que el novio que tiene ahora Es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así Y en eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Con sex Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando tu canción La que bailamos tantas veces Tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora Como gotas de tu amor Y las luces de los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias Y yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se se larga Yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Morir No me abriste la noche Te fuiste con el viento Bajo la luna Me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata El arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? ¿Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme? Ay, dime ¿Qué demonios me has hecho? ¿Que no te saco del pecho? Es magia, sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por faena Calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Oh, no, no Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre Es el fruto de tu vientre Que yo más amo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Oh, no Te adoré Y no te quiero ver Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dices Tú puedes negarlo Pero sabes que es verdad Él no te lo hace Con estabilidad Él te hace perder La estabilidad Es por eso Que tú siempre Me vuelves a llamar Ayer me llamó mi ex Y me dijo Que el novio que tenía Ahora es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así En eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Con sex Y me dijo Que el novio que tenía Ahora es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así En eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Y arreglábamos con sex Y amaba Y amaba Y amaba Que yo le dé Y quiere volver Ayer me llamó Mi ex Y me dijo Que el novio que tenía Ahora es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así En eBay no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Y acabamos con sex Yeah Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando tu canción La que bailamos Tantas veces tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Y se evapora Como gotas De tu amor Y las luces De los autos Brillan como las estrellas En el cielo Del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Y ya me enamoro Es una diabla bien vestida Y ya me enamoro Hace todo lo que pido Y ya me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya no duermo solo Es un demonio Esto mujer tenía novia Y me dejé sin pensarlo Lléveme un dispensario En su teatro fue un juguete Imposible no escoger Intentarlo Ella se pasa tentando Y se aprovecha de su carita Le dice que yo soy su parita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Ella first class voló Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tú es que uno les da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pido Ella me enamoró Me enamoró Y es que con esa carita de ángel Me matas Siempre juegas con mi corazón Me ha condenado a vivir Un infierno en su cama Y me ha convertido en pecador Soy adicto a su piel A sus labios, su espalda Me sonríe mientras le hago el amor Hace tiempo que yo ya caí en su trampa Pero Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' asfixiarte a los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos Con mil defectos Pero en nombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave que aprende su viaje sin rumbo y no sabe Y te vas Y te me vas Como barco que sabe a buscar nuevos mares Y te me vas 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 Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí de arte amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás Me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como barco que sabe a buscar nuevos mares Y te me vas 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 Gracias.